bienvenido a un nuevo vídeo de maestría en photoshop en este caso vamos a ver algo puntual como la herramienta de mover podemos encontrar que en nuestra barra de herramientas existen muchas herramientas además de herramientas ocultas que se abren con el clic derecho y nuestras ventanas que la vamos a ir encontrando hacia la derecha y las podemos ir activando en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta mover vamos a entender cómo funciona esta herramienta principalmente es una herramienta que funciona para justamente eso mover el tema es que a veces no funciona con todas las capas por ejemplo siempre empezamos a trabajar con la capa fondo y tiene un candado este candado significa que está bloqueada ese fondo lo que significa que no podemos trabajar directamente en ese fondo es decir si podemos trabajar modificando y haciendo alteraciones y cosas pero principalmente lo que es mover no vamos a poder hacerlo para eso lo que tenemos que hacer es convertir esta capa fondo en una capa común porque si no intento mover por ejemplo y sale un cartel de advertencia que dice que no se puede mover porque está bloqueada justamente por ese candado entonces para poder habilitarla podemos hacer doble clic en esta miniatura de capa como dice recién o arrastrar este candado hacia el cesto de basura y de esa forma se habilita la capa vuelvo hacia atrás para ponerlo como estaba y otro de los casos es por ejemplo en este en esta imagen me paro ahora yo puedo hacer dentro de lo que son estos iconos del bloqueo bloquear lo que es el movimiento entonces ahora sí esta herramienta no puede mover nada del contenido lo mismo para eliminar este candado así o desde acá arriba y esta opción del candado que significa todo tipo de bloqueo en la capa no solamente de mover sino de pintura y cualquier otro bloqueo así que puedo llevarlo hasta el cesto de basura o desde acá desbloquearlo también entonces esta herramienta tiene la particularidad de que funciona con imágenes bitmap es decir este tipo de imágenes de fotografía por ejemplo y lo que son las imágenes vectoriales cuando hacemos dibujos con vectores estas herramientas podemos también moverla con esta herramienta pero es una modificación o un movimiento más global que se diferencia de la herramienta selección o selección directa que son específicas para trabajar sobre las formas entonces otras consideraciones de esta herramienta es que podemos hacer la selección automática de la capa donde hacemos clic por ejemplo hacemos clic y vamos eligiendo diferentes capas en este caso tengo una capa de relleno de color que tapa todo el contenido por eso cuando hago clic me selecciona todo o mejor dicho la primera capa que está acá arriba si yo le saco el ojito cuando hago clic en el fondo me elige saqué fondo copia o en el personaje ahí elige el personaje o en lo que es la sombra también podría elegir la sombra y así con todas entonces algo que estaba interesante de esto es que nos evita tener que ir hasta las capas que están acá o generar una selección de esta forma y también nos elige todas las capas que están por ahí si no haciendo clic por fuera se selecciona otra de las opciones similares a esta es no tener seleccionado esto con la tecla control hacemos clic sobre el personaje por ejemplo y nos elige el personaje y con la tecla shift manteniendo control nos va a poder permitir seleccionar más objetos por ejemplo mantengo control y shift voy haciendo clic en los demás elementos y de esa forma voy seleccionando el resto de los objetos que era parecida como hacía con esta opción de acá arriba y esto te permite agilizar las selecciones otra opción que tiene es la posibilidad de mostrar los controles de transformación que en vez de ir a la opción de edición transformación libro transformación de escala ya nos permite mostrarnos donde se encuentran estos puntos de modificación que los podemos arrastrar con el mouse directamente con la tecla shift para que sea proporcional y modificar la escala aceptar o cancelar esta modificación y de esa forma ya trabajar directamente sobre las transformaciones o también la posibilidad de alinear con respecto a las selecciones las capas en este caso tengo tengo dos capas seleccionadas y puedo elegir que estén alineadas de forma horizontal o de forma vertical o bueno en sus diferentes estilos entonces esto nos permite poder también agilizar el resultado a la hora de ir componiendo mejor la imagen hay algunas opciones complementarias como lo que son los modos 3D si estamos trabajando con capas 3D o algunas opciones que están escondidas acá para alinear las capas automáticamente según el tipo de contenido de capas en el caso de que sea una especie de misma secuencia de imagen para que quede una mejor composición de esta forma se puede componer una sensación de imagen cilíndrica o esférica o algún tipo de foto más avanzada pero en este caso la herramienta selección nos permite trabajar directamente con los objetos que tenemos tanto en nuestra ventana de capas con las capas como las herramientas vectoriales y poder moverlas y acomodarlas dentro de nuestro lienzo para lo que más nos convenga ¡Gracias! ¡Gracias!